Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Banjo Kazui de las 64 y seguimos en el pantano a buscar la última piecita que me dejé, que ni me acordé de pasar por aquí. Ranitas, me atacan las ranitas. ¿Cuánta vida tengo? Creo que me faltaba una. Pasa el huevete, tete. Ok, la cosa es para allá. Hablando de huevetes en ese huevete. Puedo usar las botas, ¿cuál qué carajo necesito la de esta? ¡Me voy! Bueno, me voy a quedar atascado, al parecer. Ah, ya sé para qué son. ¡Moriré por las notas! ¡Pero lo haré! ¡Vaya salta, vaya! ¡Ay, vaya salta, por Dios! ¡Oh, tenemos todas las notas, señor! Bueno, la pieza que pasa está en este huevete. Acá, nos ponemos aquí. ¿Y ahí? Unica en boca. Y una videocha. Y este es un huevo, a lo muñeca rusa. ¡Wii! ¡Ah, sí, huevo! ¡Uy, toma! Estás parcheado por todos lados. ¡Entrega la pieza! ¡Tenemos todas! ¡Qué ojo! No, pero quiero agarrar ese que en boca, la verdad. Así que, lo voy a agarrar. Y salimos de nivel y lo dejamos afuera. ¿Qué pasa? ¡Ay, no, pero! Borracho. Agarras del arbolito. O no sé qué es esto, la verdad, pero... Vamos a salir y lo dejamos ahí en la puertita. ¡Ay! 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 ¡Oh! Wow, tu máximo puntuación de notas, este mundo, este tiempo Y bueno, vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video Y suscribirse al canal, que lo pasen bien Hasta luego